Bueno Cuando el tiempo se acorta Cuando de pronto se ve Recuerdos sobre recuerdos Que hay que estar sola otra vez Crece el futuro en silencio Abandonando el ayer Cuando te miro y entiendo El desamparo de andar Viviendo por ir y viviendo Teniendo para dejar Uno valora y defiende Si lo que siente es verdad Cada tanto se dejece Cada tanto confirma Que ligero nos movemos Que apurados por llegar Cuando te miro y entiendo Que no puedo detener La alegría que se siente Cuando se empieza a querer En ti quisiera En ti quisiera quedarme Cuando el tiempo se acorta Cuando el tiempo se acorta Cuando de pronto se ve Recuerdos sobre recuerdos Que hay que estar sola otra vez Crece el futuro en silencio Abandonando el ayer Que no puedo detener Que no puedo detener Que no puedo detener Gracias.